¿Por qué lloras por mí? ¿Por qué así de repente? ¿Por qué lloras por mí? ¿Por qué así de repente? Ya que el tiempo perdido es el dedo adivinido y no puedo volver ¿Por qué sufres así? Al pesar de la muerte Eres el rico castigo, los sueños que tuve por mi cuenta de fe Y yo lo perdí ¿Por qué lloras por mí? ¿Por qué lloras por mi muerte? Ya que el tiempo perdido es el dedo adivinido y no puedo volver Y yo lo pediré ¿Por qué lloras por mi muerte? Ya que el tiempo perdido es el dedo adivinido y no puedo volver ¿Por qué lloras por mi muerte? 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 Gracias.